¡Conda! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Assassin's Creed Origins Y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Y vean que me dice que puedo interactuar con esta lampara, no sé por qué El generador resiste Buen trabajo, Leila Leila, Leila, qué bueno, yo ya no me acordaba cómo se llamaba la chica La chica se llama Leila y es la que está viendo los recuerdos de Bayek Los recuerdos de Bayek Hay una cosa aquí arriba Hay una cosa allí arriba Pero creo que no la alcanzo a agarrar, ¿por qué? Porque ella no trepa Ella no trepa, pero ahí están, ahí están Aquí de este lado también había unas cosas Esto, miren, esto El plano del sistema de diálisis modificado Una cámara de fluidos mayor vendría bien Órale Y un esparadrapo para taparte la boca ¡Eh, qué violencia! Ya, agarré los papeles Creo que son coleccionables de aquí que tengo que estar agarrando Eh, bueno, pero conforme vaya avanzando en la historia, obviamente Ahorita por lo pronto está pitando esta fregadera porque tengo que volver De nuevo al ánimos Dice, ¿quiere regresar al ánimos? Sí Y vamos a regresar con la historia de Bayek Esto es una pasada Ten cuidado Se ve que le gusta estar en el ánimos, ¿no? Ni siquiera lo oculta Yo también, a mí también me gustaría mucho, la neta A mí también me gustaría mucho Llegaron a ver un anime que se llama Sword Art Online Eh, los videojuegos son... En ese anime los videojuegos son más o menos así Te pones un aparato en la cabeza que es la consola Te acuestas en tu cama Y comienzas un enlace con el que te quedas dormido Y entras en el juego Es como si estuvieras soñando el juego, ¿no? Pues quiero pensar que esto es algo parecido Y a mí me encanta Si sale una consola así, yo sí me la compro ¿Por qué te van a freír el cerebro? ¿Me vale? Cinco minutos en ese videojuego Serían los cinco minutos más bonitos de mi vida No, quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Igual ahorita digo eso Pero ya cuando salga un videojuego así A lo mejor hasta así da miedo, ¿no? Imagínate un juego Un juego de horror Un survival horror Con esa... Con ese tipo de juego Imagínate Si poniéndote el VR El Oculus Rift O cualquiera de esos Ya te andan sacando un pum del susto Assassin's Creed Origins Oh, ahora sí terminó el prólogo Vaya Vaya Ahora sí se acabó el prólogo Por fin Alrededores de Yamu 48 a.C. O sea, Bayek ¿A dónde dijo Bayek que iba a ir? Se fue Si se acuerdan del capítulo anterior Bueno, no les voy a spoilear demasiado Si te lo perdiste Yo te recomiendo que lo veas Pero, eh... Tienda En la tienda puedes adquirir objetos adicionales Ok Eh... Y también puedes vender objetos Creo que si cazas puedes vender cosas en la tienda En Alejandría En Alejandría Prospera la serpiente Y vive allá Tengo que encontrar a las dos En Alejandría Es cierto Es cierto, Bayek Gracias por recordármelo Tengo que ir a Alejandría Eh... Si se perdieron en el capítulo anterior Pues les platico Bayek se fue de su tierra Que es Siwa Decidió irse para otro lado Porque... Porque dice que hay más gente Que necesita de su ayuda Él es el héroe, ¿no? Va de pueblo en pueblo Salvando a la gente Pobrecita Desamparada Que es maltratada Por todos los demás Ahorita lo que me interesa Es que aquí están las misiones Y tengo que dirigirme Hacia... Hacia acá Pero dice... Según esto dice que es una misión Que está en Siwa Entonces no estoy muy seguro De cómo funciona esto No estoy muy seguro De cómo funciona esto Y por... Y por lo que veo Está lejos Está a dos mil metros Entonces sí está un poquito retirado Así que vamos a hacer Un pequeño cortecín Y nos vamos Para allá ¿Qué es esto? Una caja Una caja Un escudo ¿Qué es esto? A ver A ver, a ver, a ver Antes del cortecín Antes del cortecín ¿Qué es esto? Eh... Espada ¡Órale! Si es una espada Y esto... ¡Ay, hijo de su madre! Es una serpiente ¡Hay una serpiente en mi bota! Hay una serpiente en mi bota Si le doy un flechazo en la jeta Se muere, claro A hui hui De modo que la serpiente aguante eso Ya ¡Ey! ¡Se están comiendo a mi... Malditos lobos Maldito Maldito Son hienas de hecho De hecho son hienas Quítate 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 Estoy envenenado No te me acerques hiena No te me acerques ¡Hijo de su madre! Son demasiadas hienas Son demasiadas hienas No, no, no No, no, no Y esta es nivel 7 Ojo que esa hiena es nivel 7 Significa que es la... Es la matriarca Porque según yo en las hienas Una clase de biología En el cielo En las hienas no hay macho alfa No, no, no En las hienas la que manda Es la hembra alfa Es una matriarca La que los manda a todos Y les dice lo que tienen que hacer Estos me van a ayudar Se murió Se desangró a hui hui Que se desangra Me llevo Me llevo Órale ¿Viene otra hiena? ¿Escuchan ese ruido? Es como si alguien me hablase Es como si alguien me estuviese hablando Pero... A la vez ¡Ey! ¡Mi serpiente! ¡Bendigo! Es mi serpiente ¡Ah, carajo! Ahí viene otro Míralo 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 Llegó hoy ¡Ay! ¡Eso! Mi serpiente ¡Caray! ¡Oh! Ahora ya entiendo Por qué llegaron Las hienas Llegaron a traídas Por el cadáver De la serpiente De la cobra Que en realidad Es una cobra Lo vieron tal cual ¿No? Es una cobra ¿Pero qué es esto? Interactuar Esto es por lo que yo vine Realmente Y terminé peleando Contra hienas ¡Qué carambas! Susurros en el viento Que mi pañuelo Te traiga de vuelta A mí, amor mío ¡Ah! Es una historia De amor Pobrecito Pobrecito Es como una historia De amor Y esta es una columna Bien rara No estoy seguro Pero escucho ruidos ¿Dónde está Semu? ¿Dónde está Semu? Se estaban comiendo A mi cabello A mi camello Así que ahora sí Me largo Y nos vamos Para allá A Chirreón ¿Vieron eso? ¿Lo ven? Miren ese cabello Aquí vive mi viejo amigo Menerhead Estará en el templo Como siempre A ver Voy a seguir ese espejismo Olvídenlo Olvídenlo del corte Olvídenlo del corte Y lo del Nos vemos allá Voy a seguir A este De aquí Hola Oh, 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 oh Un espejismo Me atrajo Hacia los enemigos No, no, no No, no, no No, no, no No me alcanza No me alcanza Me voy a bajar Me voy a bajar Y se las voy a partir Así nada más Creo que la hago mejor ¿Qué son esos? ¿Ven qué? Son como de fuego Son espíritus Son espíritus Estas cosas Ni siquiera son un monos ¿Lo entiendes? Ni siquiera son humanos A ver, espadazo, espadazo, espadazo Yo soy nivel 5 y estos son nivel 7 Pero lo bueno es que mis armas Están buenas Están buenas como para avanzar con esto ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Espadazo, espadazo, eso bien Es que como están arriba del camello ni siquiera me pueden pegar Ni siquiera me pueden pegar a gusto A ver si ya te mueres, eh Ya se murió Ya deja al pobre camellito en paz Solo quería matarlos a ellos, el camello no me interesa Ok, voy a llamar a mi caballo Porque el camello como que no me sirve de mucho Y este si soltó algo ¿Dónde está mi caballo? Eh, mi caballo Ese no es mi caballo, mi caballo tenía unos colmillos Ahí está Este si es mi caballo, ahora si Vámonos a Alejandría, eso de seguir espejismos en el desierto No funciona Mejor me largo Acabamos de llegar a una aldea nueva Y aquí hay un tipo Que tiene una misión para mi Y de hecho para ir a aquella misión, no sé si se dan cuenta Ahí dice nivel sugerido Nivel 10 Yo soy nivel 5 Entonces en teoría debería quedarme en este pueblo Y tratar de subirme a nivel antes de seguir avanzando Así que vamos a entrar a esta misión Este tipo tiene una misión para mi ¿Has visto mi libro de los muertos en tus viajes, Medjay? Fui hasta Memphis para comprarlo No ¿Cómo lo perdió? Bandidos Vinieron de unas dunas cercanas Cuando su líder vio cuánto me importaba mi libro Me lo arrebató Así se me para el corazón Puedo ayudar No les temo He rezado por la llegada de alguien como tú Ese libro me reunirá con el espíritu de mi esposa Aquí estás, padre Nos vamos a casa Pero el Medjay me está ayudando Ah, ya ¿Vas a buscar su libro? Si ocurre un milagro lo encuentras Gracias Ok, lo bueno es que La hija lo pide amablemente, ¿no? A ver ¿Encontrar un libro? ¿Has oído a dónde querían ir los bandidos? Oh Pues El líder dijo que se reunirían en la necrópolis O eso creo Vivimos cerca No me iré a casa ¿Hasta qué? Padre El libro ya no está Viejito necio Viejito necio A ver, misiones Aún para eso Emboscada en el templo Nivel 6 No, esta sí la hago El libro de los muertos es nivel 8 Creo que para hacer esta misión Tengo el nivel Soy nivel 5 Pero me siento lo suficientemente fuerte Como para hacerla Con permiso Con permiso, niño Con permiso, señor Quítense Que llevo un caballo con colmillos, chihuahua Creo que me los voy a llevar a todos Este Supongo que no puedo entrar aquí, ¿eh? Es de esos lugares en los que yo no debería entrar Pero voy a entrar porque me vale Cacagua No, de hecho sí puedo Olvídenlo Olvídenlo que dije Sí puedo Y como sí puedo Pues sí puedo Me meto Me meto y me bajo Y tengo que venir a hablar con este fulano ¿Otra misión? ¿Esta es otra misión? ¿O qué onda? ¿O qué onda? Necesito experiencia para poderme ir a ¿Cómo se llama? El otro lugar Vayek La fortuna no sonríe Creía que tardaríamos años en volver a verte Saludos, Menehet ¿Qué tal la familia? Parece que los niños crecen por momentos Mi esposa y yo casi no tenemos tiempo ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo sobre...? Nada Lo había olvidado Hay tantas cosas en tu vida de las que es mejor no hablar Perdóname Por tu ropa veo que te han ascendido Ah Sí El sumo sacerdote me ha nombrado su mano derecha Y mi rango no es lo único que ha cambiado Tienes que ver el templo Me lo enseñarás, ¿no? Pues claro Claro Cuando tú lo desees Pues ahorita ¿Qué te parece? Si lo hacemos ahorita Habla con Menehet Para que te dé una vuelta ¿Listo para ver el precioso templo? Sí Tú primero, Menehet O debería decir Siervo de la diosa Eres como de la familia Llámame Menehet Menehet La última vez que vine Este lugar era una ruina Yamo acoge muchas ceremonias En las que mostramos nuestra forma de vida Rural Que atraen a visitantes Con más dinero Que sesera Ah Una buena descripción De los alejandrinos ¿Y eso cómo le encaja tu fe? Confieso que a veces Me siento algo incómodo ¿Ya llegamos? Tan al pasito Para llegar tan rápido ¿Y qué hacen en este templo? Los sacrificios humanos Algo así Purificaciones Limpias Ah Entregan ofrendas Creo Sí, mira Va a poner como que una ofrenda En el agua Vencido por una banda de rufianes ¿Eh? Mudos como Kefts Tío Valle Tío Valle Hola, tío Joyas de mi vida ¿Por qué no estáis Con vuestra madre? Levántame Tío Valle No tenéis por qué atacar A un hombre por la espalda Sois cuatro contra uno Nos dijiste que aprovecháramos cada ventaja Contra un enemigo peligroso Sí, sí, sí Y yo soy muy peligroso Escondeos porque el merodeador os busca Es lo que tengo que hacer Encontrar a los niños Encuentra a Zorys Ah, qué ¿Y cómo le hago exactamente? Llamar a Zenu O sea, así está fácil Zenu bien chismoso Me va a decir en dónde están todos A ver, ahí hay otro Ahí hay uno ¿Dónde está el otro? Y el otro Ahí está marcado Yo tengo un águila Que me revela la posición de todos No se pueden esconder Es como para enseñarte A rastrear Nuestra misión Quiero pensar que es como Para mostrarte Las técnicas de rastreo Y ya están todos Así que puedo bajar Y lo único que tengo que hacer Es encontrarlos Aquí voy a encontrar a uno Hola niña Ya te oí No te cuelgues Vaya que es de mala educación Andarse colgando en los templos Caray ¿Qué diría tu madre? Si amada comércate De elementos Un chanclazo Para andarse colgando En las columnas del templo ¿De qué se murió hijo? ¿De qué se murió su hijo señora? Pues es que le di un chanclazo Porque se andaba colgando Ya te encontré niño ¿Estás llorando? Entonces ¿Qué haces ahí abajo? Quería esconderme Pero ahora no puedo salir Tengo miedo Tranquilo Te ayudaré a salir de ahí Niño menso A ver ahora como Se ha quedado atrapado En el pozo Por aquí Pásale por ahí niño Pásale niño De nada niño Ya Ahora vuelve con tu madre Debe estar preocupada Pórtate bien niño Mi hijo se murió Porque estaba colgado A cinco metros En una columna Y le dio un chanclazo Y pues se cayó Y se descalabró Ay caray No, no, no No Uy A ese niño Casi se lo trago una llena Llena nivel seis Uf Cuidado niño Cuidado Digo niña Digo niña Si no me sigues Te perderás El templo es enorme Niña Esta de veras Se la andaban tragando Ya te vi niño No me hagas No me hagas Bajarte de un chanclazo O de un flechazo Peor todavía No le podría lanzar Una chancla Para que se baje Ese niño Imagínate Tu padre quiere que vuelvas a casa Lo pudieras bajar Pero yo quiero estar contigo Hasina Tienes que bajar de ahí Este sitio es genial Para ver las estrellas Si, si Solo los sacerdotes pueden subir Ya lo sabes Ya, pero yo quiero ver Calla Y baja de ahí Podemos verlas desde la orilla del río Chanclazo a la niña Era el último de los niños Le diré a Menejet Que los niños están bien Habla con Menejet ¿De dónde me aviento? ¿No hay dónde aventarse un salto de fe por aquí? Tengo que ir con Menejet Que está de este lado A 72 metros Hacia esta dirección ¿No tienen escaleras? Uy, mira, aquí hay algo Interactuar Oh, tú eres responsable De las estrellas eternas Que arden ante Ra Ok, es como un papiro Es como un papiro Me dice que tengo que encontrar algo Encuentre el acertijo de papiro 0 de 1 ¿Ese de dónde lo podré sacar? No sé Pero ¡Ay, qué partida! ¡Qué partida! Bueno, no, no Alcancé a sobrevivir Pero sí estuvo fuerte la caída Lleno de estafadores ¿Y dices que no puedes hacer nada? Este personaje está ocupado Los negocios del mercado No son de mi incumbencia Mejorable con el comerciante ¡Ah! ¿Sacerdote? Tú eres tan falso Como tus momias Órale Faltándole el respeto Menejet Tus polluelos ya están en casa Mil gracias ¿Qué quería ese de ti? Algunos visitantes Compran objetos religiosos Y luego se enfadan Porque el pueblo Se ha quedado Sin gatos muertos No soy comerciante Pero suelo ser el blanco De la ira De los visitantes agraviados Esto requiere Una mano firme El pueblo se ha quedado Sin gatos muertos Cuando Bayek Dice que necesita De una mano firme Se refiere A que Él tiene que ponerse A matar gatos Para que así Los comerciantes Tengan cosas que vender O algo así ¿No? Quiero pensar Reúne ¿Qué? Con los comerciantes De no sé dónde A ver Vamos a marcar El punto acá Aquí Ofrendas Y demanda Ofrenda y demanda Sí Es esta La respuesta Tengo que ponerme A matar gatos ¿No? Quiero pensar Que ese es mi objetivo Aquí En la vida Yo nací para eso La verdad Yo no les voy a mentir Nací para eso Para matar gatos Y venderlos en Egipto Epsilon El cazador de gatos Vámonos con los comerciantes A ver ¿Qué nos encontramos? A ver Aquí es Zona de investigación ¿Hola? Zona de investigación Vamos a sacar A Semu Creo que Semu No me va a decir Aquí qué onda Creo que más bien Tengo que hacerlo yo Por mi cuenta Mi hermana Me dijo que te compró Una estatua Pero se rompió Tal vez tenga que hablar Con este A ver Ahí hay una calavera Y no sé por qué ¿Por qué caramba Si hay una calavera De aquel lado No La zona de investigación Maldito Maldito neket yadet No puedo salir ¿Cómo te atreves a intentar cobrarme por esta basura? A ver Vamos a hablar con este ¿Por qué vendéis momias falsas? No tengo intención de involucrarme en esto Vengo de parte de Menehet Tu silencio ofende a su sagrado oficio No quiero hacerlo enfurecer ni a los dioses Si no vendemos objetos de mala calidad Destrozarán nuestros puestos ¿Quién está detrás? No puedo hablar más Te veo esta noche Donde empiezan los cultivos Ok ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué hablamos así? Por la noche habla con el mercader De las afueras de Yemu Ok Yo aquí te espero mono Aquí sentadito en el suelo Hasta que Se haga de noche Y se le ocurra hablar Ahí está A ver Qué bonito se oscurece Ahora sí Tengo que venir Hacia este lado Déjenle hablar al caballo colmillitos Caballo colmillitos Llévame 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 hasta donde está el mercader ¿Por qué está esa calochín? Ya rompí algo Creo que le debo algo a alguien ¡Mira un muerto! ¿Está bien usted, señor? ¿Está usted bien, señor? Dígame Si se siente bien, señor A ver Vamos a ver ¿Qué tiene? Vengar a crontón Nueva misión Ok Encuentra Encuentra y mata al culpable O culpables Mmm Culpable o culpables Bueno, primero vamos con lo del comerciante Una cosa a la vez Me estoy Me estoy saturando de trabajo Apenas llegué a este pueblo Y ya tengo un montón de chambas Jole Y la gente se queja de que no hay trabajo estos días Y ve El Bayek nada más apenas llegó Con sus juguitos del Bayek Y ya Tiene un montón de trabajo Estoy pisando los sembradíos No sé si eso sea bueno O malo para los agricultores Pero Aquí llego Hola, señor A ver, dígame No se vaya corriendo Me alegro de ver Que has acudido A nuestra cita Ven, siéntate aquí Y toma un poco de vino No tengo tiempo para esto Es una noche hermosa Vamos a disfrutar del frescor del aire Antes de hablar de negocios Mercader No he venido a tomar el aire ¿Quién está detrás de los falsos iconos? Bien Pues verás No Es tan sencillo Hay mucha gente involucrada En este turbio asunto Pero todos ellos Van a decirte lo mismo Compadécete del hombre confiado Pues este va a sufrir mucho Ya, ya sabía Ya sabía Algo así me sospechaba Yo que iba a ocurrir Eso Pero se mueren Fácil, fácil Fácil se mueren Fácil se mueren ¿Qué hubo? No, no, no No, no, no No, no, no Muchacho ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? Tengo escudo, babas Tengo escudo Y este era el último ya, ¿no? Saquear No digo mercado Se murió algo aquí Algo se murió aquí No sé Creo que era un gato Era un gato Mira otro gato Los gatos Y se quejan De que no hay gatos muertos Y se acaban de morir Dos aquí Como si nada A ver Tesorito Tesorito ¿Qué? Nada Nada de tesorito Es que mala onda Pero se quejan De que no hay gatos muertos Y ve Aquí hay uno Y por ahí hay otro Llegaron y se envenenaron Y se murieron A ver Ahora sí vas a hablar Porque Si no Te tuerzo Tal vez un luchador Tan hábil como tú Pueda permitirse ser confiado Habla O sufrirás el mismo destino Que tus amigos Eso no será necesario Entre las dunas Al sudeste Está el campamento De bandidos Donde hacen momias falsas Supongo que ahora Irás a destruirlo Mejor destrozar El campamento Que tu cabeza Campamento de bandidos Donde hacen momias falsas Imagínate eso Imagínate nada más eso Destruir las falsificaciones Me valdrá el favor De los dioses Porra Mira ahí están Los gatos muertos Esto es una vergüenza Aquí están Pues si aquí están Los gatos muertos ¿Por qué no los hacen momias Y ya? Ah que cosas Imagínense Esos eran los delitos Del antiguo Egipto Hacer momias falsas Yo creo es como Lo de ahorita Traficar Este Traficar drogas Yo que sé Es como el tráfico De drogas Actualmente El tráfico De De dinero falso Lavado de dinero Cosas de ese tipo Pero en aquel entonces Era Fabricación de momias falsas Era el delito más grave De todos Esos tipos Me huelen a mala gente Así que los vamos a dejar Tranquilos Me huelen a mala gente Le voy a hablar a colmillitos Para subirnos Y largarnos De aquí De una vez por todas Vamos a llegar de este lado Encuentra el campamento De bandidos Usa Zenu A ver vamos a sacar a Zenu Ahí están Ya los veo Ya los veo Puedo hacer que Zenu Los mate Me gustaría que Zenu Tuviera la capacidad Oh míralo Oh míralo Ahí hay un tipo Aquí hay un sujeto Aquí hay un sujeto Modo inspección Dice Puedo marcar objetivos Claro Puedo marcar objetivos Qué bueno Qué bueno A ver tú Marcar objetivo Yeah Pues así vamos a dejarlo Y vamos a deshacernos De estos poco a poquito Poco a poquito Me voy a bajar aquí Me escondo atrás del caballo Si me escondo atrás del caballo No pasa nada Así Tómela Qué buen flechazo Por chismosa Qué buen flechazo Por chismosa Ahora voy a subir Voy a recuperar mi flecha Oh me acaban de dar algo Muy muy bueno Una espada Enos Una espada enos O enos Bueno una espada Una espada Conformémonos Con saber que es una espada Esta mira no sé No sé por qué No me acomodo con esta mira Pero bueno Ahí está Muerto Vamos a ver qué nos dio este Sigo sin acomodarme con la mira No sé por qué De verdad Tengo lanzas Esas lanzas Ah no son los arcos No olvídenlo Pensé que eran las lanzas Pero no Son los arcos Arcos largos Oh por eso se llaman arcos largos Relájate Tranquilo Tiene que haber más tipos por ahí Por ahí en algún sitio Me están viendo Me están viendo Me están viendo No no me ve No me alcanzo a ver Qué bueno Qué bueno Qué bueno A este me lo voy a desnucar aquí Eso Se va abajo la hierba Donde nadie lo pueda ver Saquear Tiene un arco largo Arco de depredador Orale qué buena onda Orale qué buena onda Y a este Le vamos a dar también Un knockout Así Qué bonito Qué bonito Tenía dinero nada más Homias falsas Aquí hay unas cosas Miren Esto qué Lo tengo que destruir No estoy seguro Si se trata de destruirlo O qué onda Pero creo que ya son todos Creo según yo Ya no veo más A ver Creo que tengo que destruir esto Mata al capitán No, no es cierto Falta el capitán todavía Saquear el tesoro ¿Esto se rompe? Sí, lo tengo que romper Ok El capitán Uy, joder Uy, joder ¿Cómo es que no me vieron? No sé Pero no me vieron Y es lo que importa Adiós Me lo acabo de desnucar Y a este lo de capito Porque estaba dormido Ya maté al capitán Estaban dormidos Y los Creo que le pisé los bajos O no sé Estaban dormidos Llegué En medio de la noche Me los descabeché ¿Este era el tesoro? No sé No, saqué al tesoro Todavía no encuentro el tesoro Pero lo voy a encontrar De mí se acuerdan Que voy a encontrar El tesoro Ahí está el tesoro Ese es Este sí es el tesoro Vamos a saquearlo Hierro Bien, bien, bien Eso me puede ser Ubicación completada Sí, pero todavía No termino de romper Todo esto De los gatos falsos Piratas Gatos momias Piratas Momias piratas Ya Se acabó Habla con Menehead En el templo Zahmet En Yamú Qué nombres tan chidos Me encanta esto De los nombres árabes A ver, qué es esto Saquear Ok, más oro Más oro Habla con Menehead En el templo de Zahmet En Yamú Soy bueno pronunciando Y hablando como árabe Menehead Menehead A ver ¿Dónde estás? Bien He visto suficientes películas De la momia Como para saber pronunciarlos Que me los grabe de memoria Es muy diferente Pero he visto suficientes películas De la momia Como para saber Que se pronuncian Menehead Zahmet Y Yamú Y no se dice Bayek Se dice Bayek O algo así, ¿no? Algo así por el estilo Espérame, Menehead Ya voy para allá Menehead Menehead No soy Santa Claus ¿Qué me vieron cara de Santa Cruz? Estoy barbón Soy el Santa Cruz egipcio Menehead 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 O sea, tengo que salir Por esta puertecita Y aquí está Menehead Esperándome Con buenas noticias Las cuales Si traigo Le voy a decir Que ya se arregló todo Y se acabó Aquí está ¿Qué puedo hacer para aliviar a un viejo amigo? Esta noche ofreceremos un gran espectáculo La diosa Sehmet protegerá el pueblo del caos de Isfet Pero Pamu Nuestro campeón Ha desaparecido El sumo sacerdote Me culpará de su ausencia A ver si lo veo Que Sehmet te bendiga Vive cerca del mercado Pero mira primero en la taberna Lamento enormemente Tener que pedirte otro favor No te preocupes Menehead Para eso somos los amigos Misión completada Ofrenda y demanda Ok, ya completamos la misión Ya soy nivel 7 Tuvimos otro punto de habilidad Hombre, ya, ya, ya Estoy bárbaro Ya estoy bárbaro Cuidado, eh Cuidado que en cualquier rato Me los descabecho a todos ¿Qué es esto? Te permite equiparte con una segunda arma Cuerpo a cuerpo Este me gusta porque voy a poder Llevar un arma pesada Y un arma Ligera Cuando se necesite Sobrecarga ultra pasiva Duplica el daño que inflige La habilidad sobrecarga Pero mi habilidad de sobrecarga Ya no es como antes Ya no es lo que era antes Entonces Voy a checar todas estas habilidades Una por una A ver cuál es la que me va a convenir Ponerme Y hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Perdón que lo haya dejado un poco Más corto De lo no De hecho no Creo que está igual de corto Que los demás Pero bueno A mí me hubiera gustado Hacerlo un poquito más largo Pero desgraciadamente Tengo el tiempo encima Si no, no lo alcanzo A subir el día de hoy Así que hasta aquí Voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Si les gustó ya saben Que seguir apoyando con su like No cuesta absolutamente nada Gracias a todos los que dejan su like En la parte de abajo Porque gracias a ustedes Seguimos subiendo la serie De Assassin's Creed Origins Así que no dudes En seguir apoyando con tu like Dejar tu comentario Sígueme en mis redes sociales Oficiales que están aquí abajo En la descripción Está también mi canal de Twitch Donde hacemos videos en vivo Hacemos directos Todos los días Durante la noche Para que no se los vayan a perder Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Menejet, menejet, menejet Menejet, menejet, menejet Menejet, menejet, menejet Menejet, menejet, menejet El baile de Bayek ¿Quién quiere juguitos del Bayek? Juguitos del Bayek Qué ricos son los juguitos del Bayek Híjole, si se la parte el Bayek Yo me acuerdo como que En los otros Assassin's Creed Sí aguantaban caídas Como de esa altura Pero aquí no Creo que todavía no tenían Esos amortiguadores en las patas Amortiguadores en las patas ¿Esta qué es? ¿La estatua de Ra? La estatua de Ra, ¿no? Es la estatua de Ra Yo tengo un escudo Y una espada envenenados Así que No se metan conmigo No se metan conmigo Hasta ese señor se asustó Luego me vio y dijo ¡Válgame! Es Bayek Es Bayek